Se que a mi nadie me cree Pero me he ruñado muchas viejas de TV Nueve reinas, seis modelos Y hasta una vieja que me gusta macramiel Papuchi La suma muy bacán Se que grito mucho pero es porque vengo de Cucutay Ay, ay, si no sonas del río Ay, 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 si no sonas del río De mí Yo quiero participar Se que a mi nadie me cree Por mi se pelean la Goretti y la Guinier Mientras yo les pongo cachos Con Rudy Rodríguez y con Liana Gretel Papuchi La suma muy bacán Se que no me cree Se que no me cree Pero mi novia es pa' oler tu bai Ay, ay, si no sonas del río Ay, 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 si no sonas del río Se que a mi nadie me cree Pero me he ruñado muchas viejas de TV Nueve reinas, seis modelos Y hasta una vieja que le gusta macramiel Se que a mi nadie me cree Por mi se pelean la Goretti y la Guinier Mientras yo les pongo cachos Con Rudy Rodríguez y con Liana Gretel Ay, 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 si no sonas del río Ay, 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 si no sonas del río A very big new barron is on the sky Nigerians caminare tormentations They're coming to the women I more love you The one I get desesperin And losing my cabezonias Y anuchi They're coming to the women I more love you The one I get desesperin And losing my cabezonias Papuchi La suma muy bacán Sé que grito mucho Pero es porque vengo de Cucutá Ay, ay, si no sonas del río Ay, 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 si no sonas del río Papuchi La suma muy bacán Sé que grito mucho Pero es porque vengo de Cucutá Ay, 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 si no sonas del río Ay, 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 si no sonas del río Papuchi La suma muy bacán Sé que no me creen Pero mi novia es Paola Durbay Ay, ay, si no sonas del río